Yo pongo a grabar y lo cortan, lo cortamos después cuando... ¿Ya? Ya, mamá. ¡Vamos, vamos, vamos! Lo digo... Porque cuando me levanto por la mañana y seco... ...mi cabezita por la ventana seco... ...como en la tierra me da con energía... ...sangrada por el dinero de todos los días... ...a la Pachamama, y eso es lo que hemos venido a discutir... ...y queremos que sea la gente el que se haga... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!